¿Cómo anda todo? Bueno, aquí está prendido parte de la ley de Cina, Isabelica y todo, ya que ya la sociedad civil no aguanta más, ya están presionando a la MUD y hay comunicados y todo, donde me llamaron al paro ya que ya la gente no aguanta más y esto no se puede prolongar más, que es importantísimo. Sí, es terrible, te lo juro que es terrible. No hay alimento, no hay nada, no puede ser una programación como si el país estuviera normal y me protesta por una, es toda una cosa, ya la gente está pidiendo para el país de una vez para que lo que haya pasado, pase de una vez. Pero tiene que pasar de manera inclusiva, está natural, Gustavo, porque hay que manejarlo con prudencia, porque si no, los llamados que no son oficiales son anárquicos. Nosotros o la MUD entiende el mensaje o la sociedad civil se va por encima, nosotros tendremos nuestra propia agenda, nosotros trabajaremos aparte. Pero eso es disciplina. La gente está actuando por sobrevivencia, por desesperación, por el estado de necesidad, la gente no se va a fregar a una agenda desorganizada, como si se tratara de eventos oficiales o protocolares. Y en la medida, o la MUD se monta, o sea, tratar de que las agendas se equiparen lo que está exigiendo la sociedad civil, que es la mayoría y es el soberano, pues señor, o la ola se lo va a llevar inexorablemente, se lo va a llevar por delante. Pero lamentablemente se dejó llegar esto a este nivel, y entonces ya a este nivel lo que hay es anarquía, no va a haber disciplina. Y en la medida en que pasen días sin que las cosas se aceleren, simple y llanamente la ola se va a llevar a la MUD. El problema es que la gente está tan desesperada, que la gente no va a esperar. ¿Cuánto se va a prolongar esa agenda? Además son demasiados muertos, porque la ley en que pasa más tiempo, más se ha dirigido y más muertos hay. Y todos los días hay cosas diferentes que te cambian, inclusive la noticia, y el gobierno es muy bueno en eso. Eso es lo que te quiero decir, que el tiempo conspira contra la oposición. Hoy estamos en Cuba, ¿oíste? Gracias por verme llamado y decirle esto. Entonces, quedamos así, ¿oíste? Perfecto, vamos a ver. A mí a veces me toca decir estas cosas, y en algunos momentos históricos nos ha tocado decir, por ejemplo, estoy de acuerdo con Patricia Poleo. Lo dijimos, y lo dijimos. Un aplauso para el señor Gustavo Sosa. ¡Claro! ¡Un aplauso! Muy bien, muy bien. Pero qué claro. Me cae muy bien. ¡Qué claridad! ¡Qué claridad! Y está recién nombrado. ¡Qué claridad tan meridiana! El señor lo nombraron, le dieron una oficina en la Feria del Tolón, que es donde queda, los nuevos magistrados 33, que todos van para la cana, van presos. Aparte. Aparte. Bueno, yo creo que con esta declaración hay reducción de pena. Yo creo que hay que reducirlo. Hay una reducción, pero no lo exigen. Es un beneficio, es un beneficio. Porque además dijo cosas muy claras, miren, la musa está autodestruyendo, ya basta de la guerra, que están generando muertos. Se está hoy... Bueno. No, pero el punto focal de la declaración del tipo. Nosotros tenemos nuestra propia agenda. Agenda. Que lo diga un señor que quería crear un tribunal supremo, con unos magistrados, paralelos o paralelípedos. Que es lo que uno no entiende. Paralelípedos suena mejor. A ver, hermano, ¿en qué mundo están ustedes? Crean un tribunal supremo el día de hoy y ya tienen a este señor echándoles paja. ¿Qué queda para los demás días? ¿Ah? Yo, yo... Dios mío, ¿en qué se han convertido? Dios mío, ¿en qué se han convertido?